Yo, yo, que es lo que es lo que es el 70 en el Inel. A tu mala la estamos cingando, con una teri se está arrebatando. No es cotorra que le estamos dando, y tú eres el palomo que te está quillando. A tu mala la estamos cingando, con una teri se está arrebatando. No es cotorra que le estamos dando, y tú eres el palomo que te está quillando. La bitchy sí, diga que yo la majo. Ya está mal cuero, nigga, está en majo. Big truck, te tajo, que tú eres pussy, nigga, tan claro. Ando con un par de cuero en 4K, son cineros si quieres choca. 50 y le explota la boca, nike y son blanco así como la coca. Agarrón y jodiendo en el guero, con mis sicario todito canguero. Te pasas ahí, directo al pecho, corremos la calle y tenemos respeto. Tengo la bitchy tirando los pasos, se pone nulis y le doy un cantazo. No es niñosa siempre maquinando, atrás de la pelia fue cuando lo coja la peor. Bitchy sí, diga que yo la majo. Ya está mal cuero, nigga, está en majo. Big truck, te tajo, que tú eres pussy, nigga, está muy claro. Ando con un par de cuero en 4K, son cineros si quieres choca. 50 y le explota la boca, nike y son blanco así como la coca. El Vogue, 70, 70 en la casa. Gangshin, Nelly Neus, nigga, la troca cremiosa. Ya la Wambly, con el 70, movimiento cancer, cancer, cancer. Algo mala la estamos singando, con una ateris se está arrebatando. No es goto, Raquel, estamos dando y tú eres el palomo que te está guillando. Un reto abuso. La cosa sal wei.